¡Alefante! Muy bien. ¡Vaca! ¡Súper! ¡Tres lobos! ¡Cellinas! ¡Tres dedos! Hoy haré un resumen del programa de lectura Doman. En la cajita de información les dejo los enlaces a los videos anteriores que tienen información importante y detallada sobre el método. Después de tener listas nuestras primeras 200 palabras, o al menos una buena parte de ellas, podemos iniciar nuestras sesiones de lectura. Este es el programa sugerido diario, el programa diario recomendado. Se sugiere seguir estas pautas para asegurar el éxito. Son cinco juegos de palabras. En cada sesión se trabaja un juego, es decir, cinco palabras mostradas en cada sesión. Cada juego se debe mostrar tres veces al día. Tanto padres como hijos debemos disfrutar del proceso. El entusiasmo de quien enseña es la clave. A los niños les encanta aprender y lo hacen rápido. El entusiasmo natural y la música en la voz es fundamental. El método sugiere que las fichas sean de 60 por 10 centímetros o de 60 por 15. Recuerden que para agilizar la enseñanza de las palabras, debes escribir en la parte de atrás de la tarjeta nuevamente la palabra. Lo necesitarás cuando estés enseñando para no tener que mirar la parte delantera. También pueden escribir la fecha en que mostraron por primera vez la palabra. En nuestro caso tengo un archivo en Word con esta información. Para las sesiones se recomienda un lugar con pocas distracciones, buena luz y tranquilo. Comienza una hora del día en que tu hijo esté receptivo, relajado y de buen humor. El siguiente es un ejemplo de la primera semana. El primer día trabajan nombres de integrantes de la familia. Levanta la ficha a una distancia prudente y dile con tono enérgico, aquí dice Felipe. Permítele que la vea durante un segundo. Luego la siguiente palabra y dile, aquí dice Sofía. Y así hasta terminar las primeras cinco palabras. El segundo día trabajan dos grupos de palabras y cada grupo lo muestran tres veces. Así quedarán seis sesiones de lectura en el día. El tercer día ya tienen tres grupos de palabras. Recuerden que las palabras deben estar escritas con letra minúscula, solo los nombres propios llevan la primera letra en mayúscula. En este caso, solamente el primer grupo tendría esa característica con nombres propios y su primera letra, la primera letra de cada nombre va en mayúscula. Para este momento estarás enseñando cuatro juegos de palabras tres veces al día cada juego. Al final de cada actividad, felicítalos y diles que lo hicieron muy bien. El quinto día ya estarán trabajando 25 palabras diarias. Recuerda que cada grupo debe tener palabras que inicien con letras diferentes. En el sexto día ya debes empezar a sacar grupos o palabras como te parezca mejor. En este ejemplo saqué el primer grupo que era el de los nombres, Felipe, Sofía, y agregué un nuevo grupo con algunos integrantes de Pau Patrol. Es importante que las primeras palabras sean muy familiares y agradables para ellos. Es asombrosa la disposición espontánea y natural que tienen los niños y niñas para aprender. El objetivo es estimular el cerebro del niño o niña, aprovechando su plasticidad neuronal para que se formen conexiones neuronales fundamentales en su crecimiento. A la mayoría nos asalta la tentación de examinar a los chicos y chicas. Sin embargo, la sugerencia es dejar que sean ellos quienes deciden empezar a leer espontáneamente las palabras. Domán textualizó en su libro, examinar siempre introduce tensión a la situación por parte del padre o madre y los niños perciben eso inmediatamente. Muchas gracias por su tiempo, los invito y las invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, para que se enteren del contenido que seguiré subiendo. ¡Hasta pronto!